Si estás aquí, seguramente estás buscando formas de mejorar tu presencia en redes sociales y llegar a tu público objetivo. Sé que gestionar una cuenta de Instagram es un desafío y más todavía si eres daño de negocio, la gestionas por tu cuenta y además de hacer el marketing interno dentro de tu compañía, tienes que ocuparte de otras tareas. Ahí todo se vuelve un poquito más complicado. Es aquí cuando entra la planificación de contenidos como una opción indispensable para que puedas llevar una estrategia más sólida, hacerle seguimiento a las publicaciones que llevas y que también tengan la tranquilidad de saber que tienes todo planificado y no que te acordaste que hoy no publicaste y ahí viene el estrés de que no están haciendo lo suficiente, de que se me olvidó, de que no voy a tener ventas porque no me estoy enfocando en el negocio. Bueno, la planificación de contenido llega para solucionarnos de este problema. Vamos a poder calendarizar cómodamente cuánto va cada publicación, la hora e incluso tenerlo así te va a permitir ver el mapa completo de la estrategia de contenidos para que evalúes que vas a seguir replicando de lo que viene funcionando. En este video te voy a enseñar cómo me planifico yo para que lo aprendas a hacer también con tu negocio utilizando una herramienta que es súper práctica que puedes utilizar también desde tu teléfono celular. He creado una plantilla para ti y te la voy a explicar de inicio a fin. Ya al culminar el video te voy a enseñar cómo vas a obtener esta plantilla para que la empieces a utilizar hoy mismo. La plantilla está en una herramienta de planificación que se llama Notion que además te la recomiendo para que la adaptes a tu estilo de vida porque tiene muchísimas otras funcionalidades y plantillas ya creadas dentro de la plataforma que puedes adaptar para tu negocio, para tus finanzas personales, para planificar los objetivos de la empresa, para delegar tareas al equipo de trabajo y ahora vas a aprender a hacerlo para calendarizar tus publicaciones de redes sociales. Mira que cuando estamos acá dentro de la plataforma, el enlace al que tú vas a acceder, vas a tener acceso a esto, ¿ok? Esta es la plantilla. Una vez accedas a esto, le vas a dar en Duplicate o Duplicar para que podamos editar la plantilla y trabajar sobre ella. Aquí vas a tener que iniciar sesión en tu cuenta de Notion. Si no tienes, no te preocupes, inicia sesión por ejemplo con tu correo Gmail y ya. Las opciones que te voy a enseñar ahorita son completamente gratis, así que no hay problema, todo esto lo vas a poder hacer sin pagar absolutamente nada. Mira cómo tenemos acá la planificación del mes de marzo. Me aparecen aquí todos los días del mes de marzo y cada cuadrito tiene información relevante sobre la publicación que yo voy a hacer. Mira que aquí dice pantalla verde, Instagram y si ya fue publicado. Tutorial vestido, Instagram por editar y es contenido de valor. De esta forma, si tú dices, oye, este tutorial lo quiero para el día 17, puedes moverlo así todo de una manera súper práctica. ¿Qué te recomiendo yo? Una vez hayas desarrollado tu estrategia de contenidos, ya hayas levantado todas las publicaciones, tú vas a vaciar esa información acá. Es decir, ah bueno, voy a ir vaciando todos los contenidos que ya tengo editados o por editar, ¿ok? O lo que tengo que levantar. Vacías todo acá y ya luego empezamos a moverlos de acuerdo a los días en que yo quiero publicar mi contenido. Muy bien. Voy a hacer una publicación, voy a hacer una planificación de un contenido que voy a publicar, por ejemplo, mañana sábado. Le doy al más y aquí le voy a colocar un título a mi contenido. En este caso sería tutorial Facebook Ads. Voy a colocarlo así. Muy bien. En categoría, mira que yo te he organizado en la plantilla, porque esta plantilla la he personalizado para ti. Te he categorizado tres tipos de contenido. Contenido de venta, contenido de valor o contenido entretenido. Que son los tres tipos de contenidos que deben formar parte de tu estrategia dentro de redes sociales, ¿ok? Instagram, TikTok, cualquier canal debe llevar estos objetivos, este tipo de contenido. Entonces en este caso, tutorial Facebook Ads es contenido de valor. Esto es súper valioso que lo coloquemos para que luego cuando tú veas el plano completo de la planificación de la semana o del mes, tú digas, oye, estoy haciendo mucho venta y no hay nada de valor. Estoy haciendo mucho valor y no hay nada de entretenido. Cuando lo vamos a publicar aquí en Date, elegimos el día. Incluso puedes colocar también hora. Por ejemplo, bueno, la voy a publicar. Esta a las 9 p.m. Plataforma. Aquí te aparecen diferentes opciones. LinkedIn, Instagram, Instagram Stories. En caso de que tengas una estrategia aparte para historias. TikTok, YouTube y Facebook Ads. Si se trata de un contenido, por ejemplo, que vas a llevar para invertir en publicidad. En este caso, se trata de algo para Instagram. Y lo dejo así. En persona, yo puedo seleccionar si quiero, si tengo equipo de trabajo, si quiero yo, por ejemplo, decirle a María, a Bueno María, este es el contenido que tú tienes que editar o que tienes que revisar. En mi caso, y probablemente en tu caso también, no vas a tener personal por ahora, entonces lo vamos a dejar vacío. Y en status tenemos diferentes opciones. Puede estar por enviar a diseñar, por grabar, por editar. Por enviar a diseñar es que, por ejemplo, ya hayas hecho la redacción, el guión de un contenido que vas a hacer en modo carrusel o álbum, que va a tener texto. ¿Ya tú hiciste el guión? Ah, bueno, me falta enviárselo al diseñador. Para que te acuerdes que eso tienes que enviarlo a diseñar. O por grabar o por editar. Ya luego, por ejemplo, ah, ya lo grabé. Bueno, me falta editarlo. Y si, por ejemplo, una idea que todavía no está condensada, que no hemos grabado, sencillamente es una idea y ya, te recomiendo que lo dejes como borrador. Y ya finalmente listo para publicar en caso de que ya esté editado, perfecto, ya tengan la descripción, o publicado en caso de que ya se haya publicado. Aquí abajo podemos utilizar también este espacio para poder llenar más información sobre nuestra publicación. Por ejemplo, yo puedo colocar guión del video. ¿Ok? Y te puedes sentar a redactar todo el guión para que cuando ya vayas a crear el contenido o grabarlo, ya tú lo que haces es te metes en la plataforma desde la computadora o desde tu teléfono celular y sabes que ahí está el guión. Ya tienes el trabajo adelantado. Esto también lo podemos personalizar mucho. Si yo, por ejemplo, coloco en la barrita esta, puedo encontrar múltiples opciones para agregar textos, to do is, títulos, bullet list, frases, para dividir, puedo agregar imágenes, videos, en fin. Es más, si por ejemplo tú dices, oye, yo quiero hacer este video tutorial Facebook Ads, pero viene inspirado de otro contenido que yo ya vi anteriormente, ¿qué haces tú? Aquí puedes colocar el enlace de ese contenido para que tú sepas claramente de dónde viene la idea y cómo vamos a seguir la línea del contenido. Hay algo adicional que yo hago porque me gusta lo gráfico es que aquí podemos agregar íconos, ¿ok? Ese ícono también se va a ver dentro de la planificación completa del mes. Entonces, si por ejemplo se trata de un tutorial de Facebook Ads, tú puedes generar tu propia categoría de íconos. Por ejemplo, yo puedo colocar el ícono de video para que así yo pueda ver gráficamente desde acá que se trata de un video. Si ves, ves el video aquí. Entonces, de esa forma también puedes ir utilizando los íconos. En caso de que quieras categorizarlo por formato de contenido. Ahora, si tú me dices, no, John, me interesa más, es como saber cuándo está listo y cuándo no, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí sería el inglés, coloco el relojito. Y aquí yo ya sé que todo lo que tenga relojito es una publicación que todavía no está lista. Y ya cuando esté lista, yo le puedo cambiar por un check, ¿ok? Puede generar también esta nomenclatura o te creas una propia con los íconos, pero a mí me gusta mucho utilizar los íconos. Mira entonces como aquí se ve el título, Instagram, la plataforma, si ya fue publicado y qué tipo de contenido es. En este caso, contenido de valor. Si tú, por ejemplo, dices, oye, John, yo quiero agregar otra información en estos datos que están acá, tú puedes agregarlo y colocas agregar propiedad, ¿ok? Y aquí eliges, por ejemplo, si quieres una propiedad en número, si quieres agregar la información de una URL, si quieres agregar un número de teléfono o si quieres, por ejemplo, agregar un texto o alguna selección. Si, por ejemplo, es alguna selección, que tú digas, por ejemplo. Si, por ejemplo, es una selección, podemos crear una selección de formatos. Entonces, ¿qué colocamos? Formato. Entonces, tú colocas reels, álbum o post normal. Ahora, cuando yo vaya a la información acá, me sale formato y yo coloco post. Muy bien. De esa forma, ya tienes también categorizado todo. Súper gráfico. ¿Qué pasa? Mira que aquí abajo no me sale la información que yo acabo de colocar. En este que está aquí. No me sale post en la parte principal. Entonces, ¿qué hago yo? Para que te salga, vas a tocar acá en los tres punticos aquí y vas a elegir en Properties, propiedades, cuáles son las que se van a ver. Entonces, tú colocas quiero que se vea formato. Y de esa manera, ahora también se va a ver el formato. Publicado, valor, post. Mira cómo tenemos nosotros gráficamente toda nuestra planificación de contenidos que nos va a ayudar muchísimo para yo poder evaluar qué tanto contenido de valor estoy publicando, qué tanto reels. Incluso, si tú quieres, también puedes utilizar los espacios que están aquí abajo para nosotros poder colocar las métricas de esa publicación. Ah, bueno, yo voy a evaluar publicación por publicación, a qué hora la publiqué, qué día fue, porque eso también me va a ayudar. Y aquí coloco el resumen. Publicación tal, me funcionó a tal hora, tuvo tal impacto, porque esa información nos va a seguir para cuando a la semana siguiente o al mes siguiente vayamos a hacer nuestra planificación de contenido, pues podamos evaluar qué vamos a replicar de lo que ya ha venido funcionando, porque eso es súper clave. El objetivo de tener una planificación es que podamos medir y también evaluar qué podemos nosotros replicar de lo que ya sirve, porque ya es información que funcionó, porque el tipo de formato gustó, porque el intro, vamos a seguir replicando lo que funciona, porque ya lo pusimos a prueba, hay que seguir leando por ese lado. Para obtener esta plantilla es muy fácil, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace que te va a enviar a una landing, en esa landing colocas tu nombre, correo electrónico, inmediatamente vas a tener acceso a la plantilla. Recuerda darle duplicar para que puedas trabajarla y personalizarla a tu estilo. Puedes agregarle propiedades, puedes cambiarle el color, todo, utiliza esta base que te estoy dando para que puedas iniciarte y ya luego lo vas personalizando de acuerdo a las necesidades, al equipo de trabajo que tengas o también a las propiedades que quieras agregar de acuerdo a las publicaciones que vayas a hacer. Recuerda que este seguimiento también lo puedes hacer desde el teléfono celular, descarga la aplicación Notion, inicia sesión con tu correo electrónico y ya vas a tener eso también en el celular para que diariamente estés viendo qué tan avanzado estás con el contenido que debes publicar. Si el día de hoy te sientes perdido con las publicaciones que estás haciendo, estás invirtiendo en publicidad en Instagram y Facebook y no estás viendo resultados o sientes que tu negocio ya debería estar en el siguiente nivel, créeme que lo podemos lograr con el apoyo de las redes sociales. Yo te puedo ayudar con mis consultorías personalizadas y con mis cursos grabados. Aquí abajo te dejo el enlace directo también a mi WhatsApp para que converses con mi equipo de trabajo y nos cuentes cuáles son los objetivos que quieres lograr con tu negocio que nosotros te indicaremos de qué manera te podemos apoyar. Suscríbete al canal tocando el botón rojo y dale like a este video. Nos vemos la próxima semana. Bye.